Margarita Ariza, María del Mar, Caballero, Rosa María Hernández, Victoriano Senderrubias y Juan José Trollano han recibido esta viernes de la mano de la delegada del Gobierno las instituciones por sus 35 años de servicio en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Para mí es un orgullo y un placer, como empleada pública, reconocer el trabajo y la dedicación que todas estas personas a lo largo de su carrera profesional han realizado. Salvador Mateos ha repasado las cualidades necesarias a su juicio para ejercer la función pública y que considera que estos funcionarios poseen. La función pública también es una vocación, una vocación de servicio que requiere de la debida discreción, de una profesionalidad que ya habéis demostrado y de una constante renovación. También ha valorado la capacidad de adaptación de los cinco a las necesidades y requerimientos de la Administración en una sociedad cambiante que poco se parece a la de hace 35 años cuando comenzaron a trabajar como funcionarios de Hacienda. Los tiempos cambian y la Administración, lógicamente, también cambia. Nada tiene que ver cuando empezaste a ir a trabajar a lo que estáis realizando en estos últimos tiempos. Como quien no quiere la cosa, han pasado 35 años. La Terlicata ha agradecido a todos el servicio realizado a lo largo de los años durante la ceremonia de entrega de las medallas. Quiero agradeceros vuestra dedicación, vuestro desvelo y la capacidad de servicio. Soy un ejemplo para todos y todas, especialmente para los jóvenes que están empezando ahora. Sois personas con una amplia experiencia y os seguimos necesitando. Gracias por aportarnos vuestra sabiduría que habéis adquirido con el paso de los años porque, gracias a vosotros y a vosotras, vamos haciendo una Administración mejor, más humana, más cercana al ciudadano. Muchas gracias. Se trata de una ceremonia anual que pretende reconocer y poner en valor el trabajo de los funcionarios.